¿Una torta o qué? Sí, la torta, seleccioné el que parece flan eso. Nada, amigo, obvio, no era eso, chat. Bueno, 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 esa no vale, esa no vale. El día de la independencia es el 16 de septiembre, 4 de julio, 14 de febrero, 5 de mayo. Ah, mira, para que veas que yo sé, es el 5 de mayo, amigo. Así, bien seguro, eh. Para que veas, amigo, yo soy un genio. ¿A poco sí, Duxin? ¿Y eso, y eso? ¿Cómo? O sea, ¿y por qué sabes, pues? Ah, no, es que yo celebraba el 5 de mayo. Ay, caray. Es que yo celebraba el 5 de mayo. Sí, es que... Es que, bueno, en algún momento... Sigue, sigue, sigue diciendo. Sigue diciendo. ¿Es en serio que pusiste 5 de mayo? No jodas, man. No puede ser más estereotipo gringo que eso, de verdad. ¿Por qué? O sea, se le nota que ya se le está pegando a gringo. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? Porque todos los gringos... Siempre le hacemos burla por eso. Porque todos los gringos piensan que la independencia de México es el 5 de mayo. Porque el 5 de mayo es la batalla de Puebla, no la independencia. Entonces, el 5 de mayo, en Estados Unidos salen a las calles y... Eh, feliz 5 de mayo, feliz 5 de mayo. Y no es el 5 de mayo. Es algo que se quedó ya en Gringolandia, que festeja. Bueno, yo me quedé con eso, no sé por qué, por alguna película o alguna cosa habré visto. Ay, mi luxito siendo racista. 16 de septiembre. No sé por qué, 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 ¡Suscríbete!